¿Qué es la Oficina de Información Pública? Es un objetivo que buscamos fortalecerlas para que se dé un mejor servicio y que realmente exista más transparencia en la ciudad. Les voy a dar algunos datos que pudimos sacar a partir de solicitudes de información que les hicimos a todas las oficinas de información pública. El 57% de estas oficinas conforme a la ley de transparencia no cuentan con una oficina de información pública dentro del organigrama oficial que se publica para el conocimiento de los ciudadanos. Esto es, no existe la función como encargado de la oficina de información pública y les dan algún otro cargo dentro de la estructura. 7 de cada 10 no cuentan con un servidor público que se encargue exclusivamente de atender a su oficina de información pública. Tenemos a gente que se puede encargar de comunicación y de la oficina de información pública o que se encarga de cualquier otra función que en la estructura. Y además la oficina de información pública como si no fuera el tema de la transparencia es lo suficientemente importante. En el Distrito Federal los salarios de los responsables de las oficinas van desde los 6 mil 800 pesos hasta los 112 mil pesos. Entonces hay una disparidad real que también puede considerarse el tema y el problema de que algunos de estos que tienen altos sueldos también desempeñan varias funciones dentro de los, dentro de las entes, entes públicos. Por ejemplo también 7 fideicomisos no cuentan con ninguna persona que se encargue de su oficina de información pública para atender estas solicitudes de información. También el 30% de los encargados de estas oficinas en delegaciones no cuentan con estudios de licenciatura o sus estudios no están relacionados con ciencias sociales o materias económico-administrativas. Otro ejemplo más. La oficialía mayor del gobierno del Distrito Federal tiene 5 trabajadores que atienden 355 solicitudes anuales por persona en promedio y obtuvo el cuarto lugar entre los mejores entes evaluados en materia de transparencia en 2012. En la Secretaría de Seguridad Pública que tiene 29 trabajadores adscritos atienden sólo 17 solicitudes anuales por persona en promedio y obtuvo el lugar 30 en la misma evaluación. En la mayor parte también de los casos no tienen letreros o están escondidas las OIPs. El 60% de las OIPs no cuentan con rampas de acceso. El 58% de los encargados de estas oficinas no han tomado el curso de administración de documentos y gestión de archivos, ni el curso de introducción a la administración pública, que son cursos importantes para desempeñar esta función. En el 17% de las OIPs no existe un equipo de cómputo disponible para que los solicitantes puedan consultar la información. A otros casos de secretarías ahora, el responsable de la OIP de la Secretaría de Desarrollo Económico, que cuenta con un grado académico de licenciatura, tiene un salario mensual de 6.800 pesos, que era el menor que habíamos mencionado. Cuando en promedio sus homólogos en la administración pública centralizada, tienen un salario mensual de 37.700 pesos. Está a 31.000 pesos abajo. La delegación Menustiano Carranza, que recibe 906 solicitudes de información al año aproximadamente, únicamente tiene a un trabajador asignado para procesarlas, y otros entes públicos, como el Instituto Electoral, tiene la mitad de solicitudes recibidas y tiene 10 trabajadores procesándolas. En el caso de la delegación Xochimilco, que fue la delegación peor evaluada en el 2012, en su OIP labora 9 servidores públicos. El promedio de los entes públicos es de 5 personas, y el encargado de la OIP, que sólo cuenta con estudios de bachillerato, recibe un salario de 18.600 pesos. Imagínense ustedes cómo es este servicio. En la evaluación de mejores prácticas de transparencia durante 2012, el Instituto de la Juventud ocupó el lugar 82, de 103 entes evaluados por el InfoDF en materia de transparencia. La Secretaría de Protección Civil, en la misma evaluación, ocupó el lugar 19. El responsable de la OIP, de la Secretaría de Protección Civil, tiene un salario mensual de 20.000 pesos, cinco veces menor que el encargado de la OIP del Instituto de la Juventud. Entonces, lo que estamos proponiendo en esta iniciativa, de entrada es homologar el funcionamiento orgánico interno de las oficinas de información pública, mediante lineamientos que emita el InfoDF, ahí le estamos echando la bolita al InfoDF porque esos son temas que no se pueden regular tampoco por ley. El establecimiento de reglas generales para establecer el mínimo y el máximo de servidores que deben ser asignados a los entes públicos, así como el mínimo y máximo de los metros cuadrados que deben tener las instalaciones donde laboren, aquí lo que estamos buscando nosotros es que realmente se establezcan lineamientos de operación de una oficina de información pública. No es posible que entremos a una dependencia y tengamos que buscar la oficina de información pública, cuando lo que debiera es, como está en el InfoDF, así debiera ser en todos los entes obligados, que la oficina de información pública sea lo primero que te brinque, que sea tu puerta de acceso a la transparencia. La ubicación de las OIP debe ser en la planta baja, muchas no están en la planta baja siquiera, deberá contar con letreros claros que faciliten su ubicación. Todas las oficinas de información pública deben encontrar al menos con equipo de cómputo, no mayor a tres años de antigüedad y con acceso a internet, muchos no lo tienen. También, impresora, teléfono exclusivo, copiadora, escáner de documentos, que nos fuimos encontrando ahí, que la mayor parte de las oficinas cuentan, pero cuentan con algunos de estos elementos, muy poquitas contaban con todos y de manera suficiente. La existencia de un servidor público designado como enlace con la OIP, quien será el responsable directo para tener las solicitudes de información que la OIP remita a la unidad administrativa, siendo también responsables de remitir a la OIP, dentro de los plazos que fija la Ley de Transparencia, la información pública que de oficio deben mantener actualizadas los entes públicos, para su consulta en sus oficinas y en sus respectivos sitios de internet. También, que los responsables de la OIP sean nombrados como titulares de la oficina y que los mismos cuenten con título y cédula profesional, así como acreditar un mínimo de tres años de experiencia en el área de transparencia y datos personales. También debe haber cursos que actualicen sus conocimientos para garantizar su desempeño eficaz y eficiente, que eso ya lo cubre además el InfoDF. También el InfoDF debe diseñar un mecanismo de evaluación de desempeño que tenga por objeto promover y verificar el cumplimiento de las funciones, de los titulares de las oficinas de información pública. Y algo muy importante, lo que buscamos es que el encargado de la oficina de información pública forme parte de la estructura y que dependa directamente de los titulares. Esa es la que insistimos en que es la más importante, como un compromiso de los titulares de cada uno de los entes obligados, con la transparencia. El tema es lo suficientemente delicado como para que no exista ni siquiera una estructura o que la dependencia sea de gente de bajo nivel en estructura que no tiene ningún interés o desconocimiento absoluto de la materia de la transparencia. Les agradezco mucho su atención y estamos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!